Nosotros ya estamos listos para Concuerda, vamos a comenzar con Yulisa, pasa adelante. Son dos rondas normales y una batería, ¿estamos listas? No te vayas a ir tuyo. Eric, ¿por qué en Concuerda siempre haces como eso? Ay, es que yo soy bien raro. Es que Eric, para ver al fondo enfoca y le haces así. Ay, es que yo de lejos no veo. Tengo un lejos no muy bueno. Enfocada. Sí, le estoy haciendo zoom. Bueno, Yulisa, ¿lista? Porque iniciamos en... Tres, dos, uno, con Toro. Yulisa, ¿qué instrumento es? Una guitarra. ¿Y qué canción tocaría con esa guitarra? Una rock. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué es eso? Un rin de boxeo. ¿Y quiénes están ahí? El público. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. Yulisa, ¿qué tiene ese osito en medio de las piernas? Un cupcake. ¿Y a quién le darías el cupcake? I love it. Gracias. Vamos con la siguiente tiempo. Muy bien. Tulio, no te vas a ir, Tulio. Vamos con Sandy. Sandy, pasa adelante porque iniciamos en... Vamos, Sandy. Tres, dos, uno, con Toro. Sandy, ¿qué había ahí? Un balón. Correcto. ¿Y dónde está? En un campo. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué bandera es? Yondura. ¿Y cuántas estrellas tiene? Unos. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué comida es esa? Un burgueta. ¿Y qué lleva adentro? ¿Qué lleva adentro? ¿Qué ingrediente, diga? ¿Qué lleva adentro? Una. Este es el queso. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. Sandy, ¿qué animal es ese? Tiempo. Tiempo. Hizo dos. Vamos con Yulisa. Yulisa. ¿Lista, Yuli? Sí. Porque empezamos en... Tres, dos, uno, con Toro. Yulisa, ¿de qué es ese pastel? Tres, fresa. Correcto. ¿Y chocolate o vainilla por adentro? Vainilla. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. ¿Para qué sirve eso? Para escribir. Correcto. ¿Y qué tiene al final? El borrador. Vamos con la siguiente imagen. ¿Quién pone esos huevos? La gallina. Correcto. ¿Y qué puede hacer con el huevito? Huevo. Correcto. Vamos con la siguiente. ¿Qué es ese tiempo? Oye, estaban vendiendo huevos acá. Ajá. Y electrodomésticos. Y pan. Y tamales. Y tamales. En tres. 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 Dos, uno, con Toro. Sandy, ¿qué tiene él en la mano? Es un vendedor. ¿Y para qué lo necesita? Para aprender juego. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué tiene él en el cuello? Una cadena. ¿Y en los ojos? Salcando. ¿Y en los ojos? Dentes. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. Sandy, ¿cómo es la camisa de él? ¿Cómo es la camisa de él? Alegre. ¿La camisa? Negra con blanco. Correcto. Y la... Tiempo. Vamos ahora con Yulisa. Yulisa es de batería, Yuli. Yulisa. Yuli. Porque empezamos en... Tres. Tres. Dos. Uno. Con todo. Yulisa, ¿qué es eso? ¿La vitamina? Eh, no. Un bote de cálcula. No. ¿Quiénes lo utilizan? Saltando, saltando. ¿Eso no es un bote de cápsula? Una inyección. Correcto. ¿Quiénes la utilizan? Vamos, batería. ¿Quiénes la utilizan, Yulisa? Vamos, batería. Yulisa. Si no, diga paso. Paso. Vamos con este tiempo. Yulisa no hizo ninguno. Vamos ahora con... Trinity. Sandy, es batería. Empezamos en... Tres. Tres, dos, uno. Con todo. Sandy, ¿para qué se utiliza eso? Gases. ¿Para qué se utiliza? Para usar bomba. No. Si no sabe, diga paso. ¿Qué color es? Rojo. Correcto. ¿Y qué tiene adentro? Gas. No. Si no sabe, diga paso. Paso. Vamos con la siguiente imagen. Desayuno o cena. Desayuno. ¿Y quién se lo haría a usted ese sándwich? ¿Cómo? ¿Quién se lo haría? A mi mamá. Correcto. ¡Qué guasa! Igualita a México. En el último segundo. No, no fue igual a México porque fue dentro del tiempo. Y no se le regaló. Tienes razón. La ganadora es... ¡Sandy! ¡Sandy!